Cada vez nos vale menos pasarnos un videojuego tal cual es. Mucho bla 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 con la intención del autor con la dificultad, pero a la hora de meternos retos en vena, esto es una jungla. Aunque no, no es para nada algo malo. Al final no es más que la representación de las ganas que tenemos de vivir diferentes experiencias o alargar el tiempo de vida de nuestros videojuegos favoritos. Desde hace ya un tiempo y en gran medida gracias a las redes sociales hay un auge tremendo de las no death, run sin morirte, o las no hit, run sin recibir un solo golpe, por juegos como los souls o de ese estilo. O también hay muchos mods, por… bueno, prácticamente cualquier juego desde hace muchísimo. De hecho nada de esto es realmente nuevo, o anda que no hace años que existen los loques de Pokémon, mods de San Andreas o Skyrim y similares. Pero claro, esto ha ido claramente en aumento, sobre todo con las facilidades que hay ahora mismo a la hora de modificar juegos o la gran cantidad de visitas que puede generar un nuevo modo de juego divertido y original. Si es que hasta yo mismo le he programado a Karimero una ROM para poder robar Pokémon a entrenadores, o he estado jugando a Pokémon Esmeralda con el mapa aleatorio, o a un Deltarune randomizado. Y no tengo pensado parar aquí, porque es que es demasiado divertido. Tendréis abajo en el comentario fijado el link al nuevo canal y a mi canal de Twitch, y echadle un ojo que seguro que os mola. Todo esto de las runs especiales en los videojuegos o los mods está genial, pero si tuviese que elegir a un solo rey de los retos en los videojuegos, o básicamente en cualquier cosa, me quedaría con el que ha estado ahí desde que el mundo es mundo. Los speedruns. Como ya sabréis, un speedrun normalmente suele consistir en pasarse un videojuego lo más rápido posible. Y es que, al final, ¿hay manera más sencilla de meterle competitividad a algo que intentar hacerlo una carrera? ¿Acaso las pruebas de atletismo de los juegos olímpicos no dejan de ser speedruns de correr una distancia muy concreta? Si ya es divertido ver a Usain Ball correr durante 9 segundos cada 4 años, imagínate ver a un experto en tu juego favorito pasárselo en una hora, haciendo toda clase de virguerías. Pero claro, no todos los speedruns consisten en pasarse lo que sea lo más rápido posible y ya está, y por ello nacen unas categorías típicas. El Any% que sí que consiste en pasarse el juego lo más rápido posible. El 100%%% que consiste en pasarte el juego lo más rápido posible, pero consiguiendo todo el contenido que tenga. El Logos% que es justamente lo contrario, un speedrun del menor contenido posible. Y luego hay otros típicos como el Glitchless% que es un speedrun pero sin aprovecharte de ningún fallo del juego, como su propio nombre indica. Como he dicho, estas suelen ser las categorías comunes entre todos los videojuegos, pero claro, siempre hay otras adaptándose a cada uno de ellos y sus mecánicas. En Breath of the Wild, por ejemplo, puedes hacer un speedrun que sea conseguir todos los santuarios, mientras que en Ratchet y Clank puedes hacer otro que sea de poner al nivel máximo todas las armas. Sin embargo, como os he dicho, al final esto consiste en hacer algo lo más rápido posible, y estas suelen ser las categorías, por así decirlo, serias. Pero claro, si algo se nos da bien a los seres humanos es hacer el idiota, y algo tan exigente arraigado como los speedruns, no creáis que se libra de esto. Por eso en este vídeo os vengo a hablar de cuando el speedrun se convierte en meme, cuando el objetivo de la carrera contrarreloj es hacer algo estúpido o ridículo, y ni os imagináis la cantidad de categorías absurdas que hay. ¿Sabías que Link puede fumarse un porro? ¿O que puedes verle los pezones a Mario? ¿O que Ratchet puede hacer que a una pobre NPC le crezcan las tetas? Pues no solamente es que puedan, es que la comunidad se monta carreras para hacerlo. Y es exactamente este tipo de chorradas las que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bienvenidos a los speedruns más absurdos de los videojuegos. ¿Qué os parece si para empezar vamos a unos videojuegos que todos hayamos jugado, como... Pokémon. Bajo ciertas circunstancias te puedes quedar atrapado en un juego de Pokémon sin ninguna posibilidad de avanzar. Bien, pues hay gente que lo ha convertido en un speedrun de ver quién se queda atascado antes. Y lo más gracioso es que ni siquiera es algo realmente complicado de conseguir. Puedes quedarte atascado en la pared del laboratorio de Oak en Pokémon rojo, azul y amarillo en menos de minuto y medio. O quedar atrapado en el primer pueblo de Pokémon diamante y perla para siempre simplemente perdiendo el combate tutorial. Cosa que sorprendentemente también pasa en los remakes. Lo de quedarse atrapado en Pokémon está gracioso, pero imagino que si habéis entrado en este video es para ver memes de verdad. ¿Os acordáis de toda la polémica que hubo con la categoría hot tap en Twitch con chicas y chicos dentro de piscinas? Pues puedes completar un hot tap present en Pokémon Esmeralda metiéndote lo antes posible en las aguas termales de Pueblo Lavacalda, junto a las dos viejecitas. ¿Y qué te parecería cargarte a un personaje de Pokémon para siempre? Pues Pokémon Ditch Bill% que vendría a ser algo así como el speedrun de deshacerse de Bill, consiste en ver cómo el científico se convierte en un nidorino y… largarte, abandonando al pobrecillo como un Pokémon para siempre. Pero esperad, que los hay todavía más absurdos. En Pokémon Espada y Escudo está el Pokémon Flexon% que simplemente consiste en buscar a un personaje, el que quieras, y girar delante de él hasta que hagas el gesto este de Lionel. Puedes hacérselo a tu madre, al pobre Charizard de Lionel, vamos, a quien quieras. Es una tontería enorme, pero me hace muchísima gracia. Luego hay otras categorías de Pokémon que también son absurdas, pero casi que más por el propio juego. ¿Sabías que en los remakes de Diamante y Perla hay un speedrun de petar el juego y el récord son 34 segundos? ¿O que en esos mismos juegos hay una categoría que es conseguir todas las medallas en el orden inverso? Tardan poco más de una hora, y lo más gracioso es que está tan roto que ni siquiera tienen que pelear contra los líderes. Es una locura lo roto que estaba este juego. Pero suficiente Pokémon por hoy, pasemos a Minecraft, donde también encontramos algunos speedruns de los más curiosos, como el Mine a Chunk% que básicamente consiste en picar todos los bloques de una zona de 16x16. Hay diferentes versiones en cooperativo, según el número de jugadores, pero el récord de una sola persona es de 1 hora y 8 minutos. Impresionante para algo tan… aburrido, la verdad. Luego otro todavía más meme es el Sonic Tails and Knuckles, donde tienes que pintar a 3 ovejas de los colores de los famosos personajes de SEGA, y el récord del mundo son 7 segundos. Wow, o sea, tarda menos de lo que he tardado yo en explicaros esta categoría. Si nos vamos a Undertale, creo que hay algunos memes muy claros para los que conocemos el juego. En primer lugar tenemos el Dug%% que simplemente consiste en llegar al patito y que nos lleve volando. Luego, como algo del estilo, tenemos Undertale Temi College, que consiste en pagarle la universidad a Temi cuanto antes, y el récord del mundo no tarda ni media hora. Luego encontramos el Ball Minigame, en el que tenemos que parar nuestra room para salvar el underground para jugar al golf, para conseguir los 7 bandolines de colores como las 7 almas. Y por último tenemos el Dance of Dog, baile del perro, que básicamente consiste en conseguir la pantalla de Anoyin Dog bailando, que aparece cuando se nos corrompe el archivo de guardado. Para conseguirlo de manera normal durante el juego, la gente tiene que llegar hasta el taller secreto de Sans, y ahí reiniciar la partida para que aparezca el perrete bailongo. En Donkey Kong 64 tenemos el F%, que podrías pensar que al ser lo de la F, el meme este, podría consistir en morir para dar nuestros respetos o algo, pero no. Hay que llegar lo más rápido posible a un piano gigante y pulsar la tecla que tiene una gran F, el Fa. Dark Souls no solamente tiene las No Heats o Deathless que mencionamos al principio, también tiene sus propios memes, como es el caso del Moan% gemido% que consiste en derrotar a un boss, que es una mujer gigante en un golpe, lo que provoca un glitch bastante curioso en el que… no para de gemir hasta que reinicias el juego. Nice. Hay una categoría que consiste en que te banen de alguna plataforma online lo más rápido posible, como por ejemplo PlayStation Network, pero estoy seguro que ninguna sería tan graciosa como hacerlo en Club Pingüin. El récord mundial de que te echen de los pingüinos es de 56 segundos diciendo fuck nada más entrar. Aunque si esto te parece poco absurdo, también tienes el girlfriend percent, novia percent, que consiste en que una persona aleatoria acepte ser tu novia, tú la invites a tu iglú, y allí rompas con ella, ni en la mejor telenovela de pingüinos. Ah, y el récord del mundo, por muy increíble que parezca, son 8 segundos, todo un Casanova. Si dejamos atrás los pingüinos, empezamos a pensar con portales, y es que en Portal hay algunos retos normales, como el Zero Portals o el No Passing Through Portals, que sí, vale, supongo que está chulo eso de no usar la mecánica principal del juego, pero poco tienen que hacer a nivel de meme contra el AirBot percent. Sí, este speedrun de portal consiste en usar lanchas en vez de portales. Pero no es el peor de todos, dado que también está el Cap percent, que no tiene nada que ver con ese vídeo en el que estás pensando. Consiste en llegar a GLaDOS llevando contigo la taza de la primera sala de todas. Y podría parecer un speedrun inocente y gracioso así de primeras, hasta que pasas la primera sala y rompes la taza y tienes que ir moviendo todos los cachitos de uno en uno, y entonces… pasa a ser una tortura. Y juntando dos juegos de los que ya hemos hablado en este vídeo, nos encontramos el Portal Minecraft percent, que básicamente consiste en hacer un speedrun normal, pero con los gráficos en el más absoluto mínimo. Dan ganas de tirar la pistola de portales, sacar un pico y ponerte a buscar diamantes. Pasando ahora a arruinar otro de mis juegos favoritos, en el primer Ratchet y Clank nos encontramos el… boops percent. Sí, has oído bien, tetas percent. Es una curiosidad bastante extendida que hay una NPC a la que, si nos ponemos a dar saltos laterales, le crecen las tetas hasta límites insospechados. Pues básicamente es eso, pero hecho speedrun. Así que tienes que pasarte medio juego y dar 20 saltos laterales para que sus tetas sean lo más grandes posible, y el récord del mundo son 6 minutos y medio. Pero bueno, es suficiente, dejemos esos airbags y pasemos a otros. Normalmente, cuando juegas a Mario Kart, recibir un caparazón azul cuando vas primero es uno de tus mayores miedos, y el mayor causante de amistades rotas. Bien, pues el speedrun Blue Yourself consiste precisamente en eso. Pero además, no puede ser cualquier caparazón azul. Como su propio nombre indica, debe ser uno que hayas lanzado tú mismo. Y ahí empiezan a entrar un montón de cálculos de la distancia con respecto al primer coche, el tiempo que llevas en carrera, lo que tardas en ponerte primero y tirártelo… Pero mejor os dejo en la descripción un vídeo del actual poseedor del récord del mundo, en el que explica exageradamente bien cómo se llega a un récord prácticamente imposible de superar. Siguiendo con los juegos de Mario, en ellos hay decenas de speedrun memes, pero me he quedado con el que más gracia me hace, que es el Mario Odyssey Nipple Percent. El pezón percent de Mario, básicamente. Y es que el speedrun consiste en eso, en verle los pezones a Mario comprando el traje del bañador sin camiseta lo más rápido posible. Ah, y ya que hablamos de los pezones de Mario, ¿sabías que la textura del pezón de Mario ocupa lo mismo que todo el spray del Mario original de la NES? Cultura pezonil que te brindo. Y ahora pasemos a otra de las sagas sagradas de Nintendo, que tampoco creas que se libra de tener los peores memes. Hablemos del porro percent de la saga Zelda. Sí, no me he vuelto loco. En Ocarina of Time hay un bug en el que, si conseguimos glitchear el juego para quemar un palo y a la vez tocar la ocarina, bueno, creo que queda bastante claro lo que parece. Y así es como nace el Dank Percent. Pero no te creas que solamente se puede hacer en Ocarina, porque es que en Breath of the Wild también puedes conseguirlo silbando mientras tienes una antorcha en la mano. Y bueno, como esto me hizo tanta gracia y hasta se hicieron memes similares antes de que ese es el juego, yo mismo he hecho una especie de Dank Percent en el Pokémon Leyendas Arceus. Y como veis, yo creo que da el pego de una categoría chorra de estas. Tendréis el vídeo en la etiqueta de la esquina, por si alguien quiere ver cómo consigo el récord del mundo por ser el único que lo ha intentado, básicamente. ¿Qué os han parecido los Speedrun memes? ¿Los conocíais o había alguna categoría que os haya llamado mucho la atención? ¿Os animáis a probar alguno de los que habéis visto? ¿Conocéis o se os ocurren más? Podéis dejarme vuestras ideas locas por las que conozcáis en los comentarios, que creo que ya habéis visto que cuanto más locura y más estúpido y más chorrada, mejor. Si te ha molado lo que has visto, puedes hacer tu propio Speedrun de dejar un like, compartirlo y seguirme en Twitter en Twitch. Y así vemos quién tiene el mejor tiempo en los comentarios. Y si os ha gustado muchísimo la idea del vídeo, me plantearé hacer una segunda parte con todavía más Speedrun memes, que os aseguro que algunos de los más graciosos se han quedado fuera. Y nada más, muchísimas gracias por este tiempo y a ver si me marco yo un Speedrun de traeros nuevos vídeos. ¡Suscríbete al canal!